Hola, soy tu amigo Mauro Flores Lara, representante del grupo Jóvenes por el Desarrollo Sierra Norte, originarios del municipio de Teteles de Ávila Castilla. Desde hace aproximadamente un año nos hemos encauzado en llevar actividades en el sector juvenil. Entre las diferentes actividades que hemos realizado se encuentra la integración familiar, principalmente de grupos vulnerables en nuestro municipio, de las cuales podemos resaltar la realización de cine móvil en las diferentes instituciones, donde se realizaron actividades de recreación y entrega de presentes a los asistentes. El 33% de la población juvenil se encuentra en situación de embarazo, problemática central de este proyecto. Analizando la situación y población objetiva, hemos decidido llevar a cabo un programa de capacitación interinstitucional en los diferentes municipios, como son Huillapan, Chaunahua, Chinautla, Atempa y en nuestro municipio. Se ha contemplado cubrir el 50% de la población estudiantil por medio de capacitaciones, como son las ponencias y talleres con el tema prevención del embarazo. Y así lograr la concientización de los adolescentes de que el embarazo no es un juego ni una acción de momento, sino una reacción que limitará su desarrollo en gran parte de su vida. Porque somos pobres por el desarrollo Sierra Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!